Faltan menos de 20 días para las elecciones, tanto en Coahuila como en el Estado de México. A ver, hay cosas muy importantes. En el Estado de México sí o sí va a haber una gobernadora, cosa que es pues de aplaudirse. Es uno de los estados con mayor recurso económico, con mayor presupuesto y también con mayor población. Pudiera ser que haya alternancia en el Estado de México. De hecho, si nos atenemos a las encuestas, todo apunta a que así será. Y por otro lado, en Coahuila, pues la cosa está muy, muy diferente, porque allá parece que el PRI se va a quedar con la gobernatura. Y en Coahuila, la 4T tendrá que aplicar una gran operación cicatriz después de la elección, porque vaya que estarán divididos. Morena le estará echando la culpa al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista por haberse, dicen ellos, vendido al revolucionario institucional. Hoy, en Contracara, vamos a platicar de la elección, de las campañas, de los spots y de lo que viene. ¿Es esta, la elección del 2023, realmente la antesala, el preámbulo de lo que veremos en la gran elección presidencial del próximo año? Yo soy Luis Cárdenas. Muy buenas noches. Comenzamos con Contracara. Gracias por estar con nosotros aquí en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas y tenemos abiertas nuestras redes sociales. Síganme en arrobaluiscárdenasmx. Estoy en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, en donde usted quiera. Estamos, por supuesto, en esta casa, en Heraldo de México. Síganos en todas nuestras redes. Queremos conocer su opinión y queremos interactuar con usted. Oiga, a ver, hay muchas cosas que decir en torno a la elección en el Estado de México y a la elección en Coahuila. El día de mañana viene el segundo y último debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Hay algo que ha llamado la atención porque los debates han generado más debate en torno al debate mismo. El debate en sí pareciera estar en segundo plano. Lo que estuvo en el primer plano fue la moderación de Ana Paula Ordórica, por ejemplo, de la cual Delfina Gómez acusó, junto con su partido, junto con Morena, junto con el PT, junto con el Verde Ecologista, pues de haber sido muy parcial, de haberse inclinado a favor de Alejandra del Moral. Bueno, esto llegó a tal grado que el partido Morena pidió, exigió al Instituto Electoral del Estado de México que bajaran a la moderadora del segundo debate, a la periodista Pamela Cerdeira. ¿Por qué? Porque consideraban que era poco simpática, poco empática hacia la cuarta transformación. Pamela Cerdeira se defendió e hizo una declaración pública, recordemos. Hace varias semanas me informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar. Y la coalición, con tal de tener el debate, parece estar cediendo. Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista, que quieran limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas. Por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México, pero también las candidatas, a quienes se están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos. Al final, Pamela Cerdeira se bajó del debate, la bajaron. Y en una gran muestra del respeto y la defensa a la libertad de expresión, pues envió este mensaje. ¿Qué es lo que quería el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Y qué ganó al final el Instituto Electoral del Estado de México? Algo que se llama un debate con moderador de cartón, con un moderador que lee el prompter, con un moderador que no cuestiona, con un moderador que solamente respeta la regla establecida. Y bueno, qué bueno que se va a hacer un debate. Seguramente la académica Ginarelli Valencia Alcántara lo va a hacer maravillosamente bien, pero no será lo que llamamos un debate activo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la posibilidad de que el moderador pregunte lo que quiera en su momento, de que pueda cuestionar, de que el tema de dos minutos para uno, dos minutos para otro, no sea la esencia ni la columna vertebral, sino las respuestas, sino el cuestionamiento, sino el tocar los temas que interesan a un electorado. Si no quieren ese tipo de debates, bueno, pues igual no tienen por qué contratar periodistas. Pueden contratar académicos, lectores, alguien que quiera leer el prompter. Pero ¿para qué hacer esto con periodistas? Sea como sea, el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, estaremos presenciando el segundo, le repito, y último debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Pero mientras esto sucede, pues estamos frente a una elección que para muchos se antoja ya de trámite. Por un lado, Alejandra del Moral con el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza intentan imponer la narrativa de que ya casi llegan a alcanzar a Delfina del Moral, a alcanzar a Delfina Gómez, perdóneme, en las encuestas. Y por el otro lado, en Coahuila, pareciera que todo está ya planchado para que gane el candidato del PRI debido a las divisiones que hay en la Cuarta Transformación. Vamos a platicar el día de hoy con dos expertos al respecto de este tema. Vamos a hablar de los perfiles de cada uno de los candidatos y también de los spots que han estado presentando. Yo soy Luis Cárdenas, esto es Contra Cara. Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más. Seguimos aquí en Contra Cara y, bueno, pues el día de hoy estamos platicando en torno a las campañas mismas. Campañas que, gracias a Dios, están ya casi a punto de terminar, pero pues que han tenido sus perlitas. En el caso de la del Estado de México, pareciera que no ha habido tanta confrontación entre las candidatas. El debate se ha dado en torno al debate mismo, si habrá o no habrá debate entre las candidatas, la moderadora, etc. En el caso de Coahuila ha sido un poquito más picante, pero entre la misma 4T, entre las izquierdas, que están muy divididas. Vamos a analizar algunos de los spots, vamos a platicar sobre lo que viene en las campañas y si esta es una antesala de la gran campaña política en el 2024. Para mí es un verdadero privilegio volver a platicar con Víctor Mancera, consultor en comunicación política de la agencia justamente Mancera Asociados. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Luis, un gran gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un honor, gracias, porque estás acá con nosotros. Y se encuentra también el analista y consultor político, Fernando Duora, con nosotros. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué gustazo estar aquí otra vez. No, hombre, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y le recuerdo que tenemos un WhatsApp y también tenemos nuestras redes sociales abiertas absolutamente para todo el mundo en arroba luiscárdenasmx y también estamos en arroba heraldotv. Oigan, a ver, bueno, pues comencemos de saque. ¿Cómo han visto las campañas? Empecemos, si les parece, con la de Coahuila, con la del Estado de México. Empecemos con el Estado de México. ¿Qué opinión te merece, querido Víctor Mancera? Empecemos con Coahuila, entonces, bueno. Con Coahuila, sí, con lo que quieras. Pues hablemos rápidamente las dos porque creo, Luis, que se confirma el escenario que platicamos hace algunos meses. En el caso de Coahuila se define el escenario por la atomización, sobre todo, del voto de la oposición local. Tenemos tres candidatos de izquierda y el candidato del PRI y la coalición. Creo que el escenario ya está también muy maduro en ese sentido y en el Estado de México ocurre un poco lo mismo. Creo que si algo valdría la pena comentar de estas campañas, Luis, es lo poco que ha variado quizás los resultados que hemos visto, sobre todo analizando encuestas y tal. Me parece que ha habido poca variación en el Estado de México, definido por el enorme desgaste del PRI-PAN, el enorme hastío que hay, digamos, por 100 años de lo mismo. Pasa lo mismo en Coahuila. Yo creo que las inercias están un poco ahí. Pero en el caso de Coahuila, sí tienes un gobernador que, bueno, tiene algunos atributos. Por ejemplo, el tema específicamente de seguridad. Yo creo que Coahuila fue un Estado que fue muy lastimado por eso. Y creo que eso le permitió, digamos, elevar los niveles de seguridad en el Estado de Coahuila. Le permitió a Riquelme más o menos transitar. Y luego el escenario de esta atomización electoral, pues le puso el escenario perfecto que parece que está dado en Coahuila. En el Estado de México me parece que también las cosas están muy cantadas. Me parece que la gente está muy clara en cuanto a lo que quiere para esta elección. Y que las campañas han cambiado poco, digamos, las preferencias electorales que revisábamos al principio del proceso electoral. Bueno, prácticamente como elección de trámite, ¿coincides, Fernando? O sea, Coahuila ya es del PRI y el Edomex parece que ya es de Morena. En mi opinión, la tendencia es muy clara. Y creo que podemos poner en la mesa dos grandes estrategias comunicativas y como una triunfa y otra fracasa y viceversa. Es decir, ponemos con Morena que hay líneas muy similares entre Guadiana y Delfina Gómez Álvarez. Es no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que la aguante. Es hablar sobre ya sabes quién. Es hablar sobre la esperanza de México. Y los dos dicen lo mismo aproximadamente, pero uno es más creíble que el otro. ¿Por qué? Y aquí es un tema muy importante. La gente en todas las elecciones estatales que hemos visto a lo largo del sexenio, distinguen lo que pasa en la federación a lo que pasa en el Estado. Siempre pesa más en las elecciones estatales el hartado o qué tan contentos se encuentran con el gobierno local que lo que pueda decir el presidente. Incluso si vemos las elecciones donde la oposición se ha mantenido, Querétaro, Aguascalientes o Chihuahua, hay realmente candidaturas que son sólidas, que han tenido un trabajo de base y que saben comunicar bastante bien. Y en este caso, Coahuila obviamente tiene un gobierno que ha sabido moverse. Las elecciones que ha habido intermedias de 2020 a 2021 han sido realmente muy bien operadas. Son candidaturas que tienen un arraigo, que tienen más o menos un buen consenso. Y vemos también del lado del PRI o del lado de la hoy oposición federal, también los mismos mensajes. Esperanza, alguna serie de mostrarse coloquiales básicamente. Hablan de que Alejandro Morales valiente o nosotros vamos para adelante, que para atrás ni para tomar vuelo. Traten de ser coloquiales, pero eso no funciona. ¿Y por qué no funciona? Por los personajes. Es decir, Delfina corresponde a los patrones de la 4T completamente y Guadiana quiere meterse en eso, pero no es creíble. Y del otro lado, digo, nada más para abonar, porque creo que esta parte es muy interesante. Es decir, la campaña que hace el PRI en Coahuila tiene sentido. Es una campaña donde el mensaje es continuidad. Esto es para adelante. Es decir, vamos a tomar los atributos o los logros del gobierno local y vamos a decir que estos son nuestros propios y vamos hacia adelante. Pero en el Estado de México se presenta la candidata del PRI como la candidata del cambio. ¿Quién en el Estado de México va a pensar que la candidata del PRI es el cambio? Entonces, ha sido una campaña muy extraviada en mensaje, muy desatinada y muy cambiante. De pronto es la candidata de la reconciliación, es la candidata valiente, la candidata echada para adelante y la que le dice a sus militantes que salgan a partirse la madre. Esto es cita textual. Pero entonces es comunicacionalmente muy indisciplinada esa campaña y creo que el resultado está ahí, en cómo se han movido los números. Inclusive hay un spot de Alejandra Almoral que a mí me ha llamado mucho la atención en donde ella empieza diciendo, este no es momento, no es una elección para votar con quien te caiga bien, por quien te caiga bien. Como dando a entender, yo sé que no te caigo bien, yo sé que no nos tragamos. Y bueno, en ese punto en particular que mencionas, Víctor Fernando, la misma Alejandra Almoral nos respondió en algún momento es que es el cambio porque de entrada yo sería gobernadora, mujer, y pase lo que pase, pues habría un cambio porque si yo gano, ganaría el PAN también y ganaría el PRD también y ahora gobernaría en el Estado de México, lo que no habían hecho nunca. Entonces, bueno, sí, realmente muy extraviado el tema de Alejandra Almoral. ¿Qué les parece si empezamos a ver los personajes de los cuales hablaban hace un momento? Y vámonos primero con Coahuila. Coahuila que está muy dividida en la Cuarta Transformación, en la izquierda. Vamos a empezar con este spot que a lo mejor muchos aquí en la Ciudad de México o fuera de Coahuila no hemos visto, pero que es muy interesante también de analizar. Empezamos con Armando Guadiana, el que era la promesa de la izquierda y que quizá hubiera sido distinta a su suerte si Ricardo Mejía Verdeja no hubiera volteado bandera o no se hubiera ido solamente con el PT. Vamos a ver el spot de Guadiana. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es morena, es morena la 4T. Empezamos. El spot y Guadiana. ¿Qué te parece, Fernando Dóraga? El tema es la autenticidad, es decir, Morena ha crecido porque tanto el partido como su gente ha tenido una autenticidad de personajes. López Obrador tiene 30 años de tejer una imagen de autenticidad. Delfina Gómez Álvarez, desde hace 6 años, también tejió ese personaje, incluso mostró sentimientos cuando se puso a llorar hace 6 años en una entrevista. Es una imagen de autenticidad y Guadiana no la tiene. Es el empresario, es el millonario, es la persona que ni siquiera se ha parado en ninguna de las tragedias que ha vivido Coahuila. Y es muy interesante eso. Trata de adueñarse de símbolos de la cultura popular. Lo ves disfrazado de Mario Bros, lo ves cada 4 de mayo vestido de Jedi diciendo, pero es como el meme de Steve Buscemi que lo ves con la patineta y una gorra y una playera. Para llegar a los jóvenes no tienes que disfrazarte como joven. Necesito ser auténtico para los jóvenes y eso es algo distinto. ¿Qué opinas tú, Víctor Mancera? Yo creo que la tiene muy complicada Guadiana precisamente por esto, el arquetipo que representa. Es decir, es uno de los hombres más ricos de Coahuila, es alguien muy ligado al tema de la minería, es alguien que en Morena digamos es poco compatible, se batalla bastante para comprar ese discurso y eso es lo que le abrió una brecha importante a Mejía Verdeja en Coahuila. Si sumamos las preferencias de ambos podrían competir un poco, pero en materia de discurso bien lo dice nuestro analista de hoy. La maestra Delfina es alguien que precisamente es un personaje que viene de abajo, es una maestra que fue ganando espacios en el movimiento, en su partido y eso le permitió digamos representar lo que ahora es. Entonces no tuvo que hacer un cambio. En el caso de Guadiana tiene que estar haciendo como estos ajustes para conectar con un electorado que difícilmente compra el discurso de Morena porque el enunciante del discurso importa, importa mucho en comunicación política. Aunque aquí tenemos el divide y vencerás, yo no sé cómo hubiera sido un Guadiana sin un Ricardo Mejía Verdeja y sin un Lenín Pérez que es el candidato del verde con una izquierda súper dividida, o sea, tienes tres candidatos de izquierda en donde se están sacando los ojos entre sí, particularmente Guadiana y Mejía Verdeja. Otro tema que a mí me llama la atención, se los quiero consultar, preguntar, Guadiana es también un tipo que sí, hoy es el arquetipo de un norteño que se hace a sí mismo también, o sea, porque el tipo viene de abajo, le echó ganas, subió y de hecho algunos no lo identificaban tanto con esa 4T. Es curioso que ahora tenga que aferrarse a la bandera de la 4T cuando de hecho una de sus ventajas era justamente que no era tan 4T. ¿Cómo jugó esta división? ¿Cómo jugó el tema de Ricardo Mejía ahí de la izquierda dividida que quizá le pudo haber dado una mucho mayor ventaja a Guadiana? ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, en Coahuila hay un partido local, Unión Democrática se llama, que está colidado con el Verde, que desde siempre tiene una gran presencia dentro del Estado. Sí. Y el candidato Lenin, no me acuerdo. Lenin Pérez. Lenin Pérez, pues tiene, obviamente sabe muy bien que no va a ganar, que le va a levantar la mano a quien gane y creo que es el más lúdico en cuanto a sus spots. Hay uno en donde aparecen los tres candidatos principales vestidos como tigres, como de empresarios, de pristas, y al final les baja los pantalones y tienen la que los casó de nuestro color. Creo que comunicativamente la campaña más importante es esta y obviamente estamos hablando también de, uno, un Estado donde el PRI ha hecho un trabajo de base adecuado, dos, un candidato poco conocido y no sé hasta qué punto con esos dos elementos anteriores podríamos hablar de la división o del peso, pero no sé qué opinarías. Víctor Mancero. A ver, Morena es un voto de marca el que obtiene en el grueso el electorado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú lo divides, cuando tú te sale otro candidato que es el verdadero candidato López Obradorista, como el propio Mejía Verdeja trata de hacer ver, se complica mucho esta parte, porque hay quien sí compra que, quien estuvo en las mañaneras constantemente y llevando la parte de seguridad del país, pues era Mejía Verdeja y mucha gente en Coahuila valora mucho ese tema. En el caso de Armando Guadiana, este tema de vender la historia de éxito no se hizo, es decir, no se vendió la historia de alguien que pudo irse formando por sí mismo y como bien dice Fernando, Lenín Pérez, pues además es hijo de Evaristo Pérez Arreola, que en el estado de Coahuila es un líder de izquierda con muchísimo peso que tiene hasta un monumento por ahí en Acuña, o sea, es un símbolo importante y eso le va a restar bastante a la izquierda, a la nueva izquierda en la zona de la Carbonífera y toda esta parte del norte de Coahuila. Entonces, ese escenario yo creo que ya se le configuró muy bien al PRI, que además tiene un candidato que es casi diametralmente opuesto a Guadiana, en el sentido que es un joven muy articulado, es alguien que digamos en política incluso el propio Guadiana lo critica diciendo que es un peñañetito porque tiene como este arquetipo de joven de bien ver que habla de buena manera, ¿no? Entonces, creo que el escenario en Coahuila también ya está muy dado casi de manera aritmética y comunicacional. Vamos a ver el spot de Lenin Pérez, justamente, es el candidato del Verde Ecologista allá en Coahuila. Ya empezaron las campañas y otra vez llegaron los de siempre. Con diferentes disfraces, eso sí, pero encuerados son exactamente lo mismo. Coahuila, con tu ayuda yo sí puedo desterrar a los políticos de siempre. Hagamos una alianza entre nosotros, ciudadanos buenos, honestos y trabajadores. El cambio real somos nosotros. Está bueno el spot, pero siento que en el spot se gastaron todo el presupuesto. En la campaña ya no da para más Lenin Pérez. Además puede ser de los más creativos en la campaña en general, tanto está en México y Coahuila. Está este personaje y está Ricardo Mejía. Ya hablábamos hace un momento sobre él y bueno, qué decir de este otro personaje. Ricardo Mejía Verdeja, para algunos el traidor, para otros el verdadero mensajero de la cuarta transformación. Aunque el presidente fue muy claro, yo no apoyo a los candidatos que no respetaron mis encuestas. A ver, yo creo que en este senador de Coahuila es importante decirlo, el trabajo político que se debió hacer antes de la definición de las candidaturas dejó mucho que desear. Porque tanto en el caso de Lenin Pérez como de Mejía Verdeja como de Luis Fernando, había por ahí varios actores de mucho peso que no terminaron de ser cohesionados, que no terminaron de limar asperezas para llegar a la elección con una sola candidatura. Entonces, esto complica mucho el escenario, no solo de Coahuila, sino las relaciones propias de las coaliciones, porque ahí tienes el verde que va con Unidad Democrática de Coahuila y tienes al PT que va por su lado. Entonces, creo que al final del día, Mejía, pues yo no sé cuál es la lógica que están jugando, porque pareciera casi un kamikaze de la política local. ¿Por qué ser kamikaze? ¿Qué juega? ¿Qué gana tú que ves, Fernando? Pues el Congreso. Es decir, en este estado se juega no solamente la gubernatura, sino el Congreso del Estado. En Coahuila las elecciones de gobernador coinciden con Congreso y un año antes se fue la de ayuntamientos. Entonces, aquí obviamente se está jugando una coalición de gobierno en ese sentido, cosa que no se presenta en el caso del Estado de México, donde solamente se presenta la gubernatura. Por eso, tiene tampoco sentido la alianza en el Estado de México. ¿Por qué? Porque el año que entra se define en el Congreso local, pero a mi modo de ver, es ahí donde se están cocinando obviamente las fichas que cada uno va a jugar después de este año. Y cuando está esa expectativa, hay incentivos para dividirse, como estamos viendo. A ver, vamos a ver, este spot es el de Ricardo Mejía y regreso para plantear algo en la mesa que tiene que ver con la ruptura de la Cuarta Transformación. Veamos. En Coahuila siempre hemos sido gente revolucionaria, gente valiente, gente de ideales, gente que no se raja, gente que no es cobarde. Y por eso hoy retomamos esos ideales y hacemos un llamado al pueblo de Coahuila a hacer una insurgencia civil pacífica para tomar el poder y sacar al PRI del gobierno. Ese es el llamado del tigre a cambiar la historia de Coahuila y no rendirnos y que tome nota el país que este movimiento tiene raíces sociales, que no es politiquería. Este tigre no se dobla, este tigre no se raja. Los ciudadanos podemos cuando nos decidimos con Valentín. Cuando otra gente que no conoce la realidad de la historia de Coahuila le pide a la gente de Coahuila sometimiento, subordinación, cobardía, los coahuilenses respondemos con este legado de valor, de principios y de fortaleza. El tigre es el pueblo de Coahuila que ya despertó y vamos a la victoria al 4 de Coahuila. A ver, bueno, de entrada, es cierto que hoy día puedes hacer cosas maravillosas con un teléfono celular, aburrir no es una de ellas, ¿no? O sea, un spot larguísimo, un spot mal hecho, mal editado, en donde pues se nota la falta de muchas cosas. Más allá del tema en torno al spot mismo y al trabajo que están haciendo, ¿qué representa esto dentro de la 4T? O sea, no puede augurar quizá lo que es un rompimiento, estamos a nada de ver qué va a pasar con las corcholatas, claramente hay una 4T radical, una 4T moderada, hay ciertas desconfianzas, reticencias entre ambos lados, a veces parecen más antípodas las 4T radicales y moderadas que lo que sería la 4T y la misma posición. ¿Cómo juega ahí un Ricardo Mejía? Podría ser, insisto, el augurio de un futuro rompimiento muchísimo más grande. Y tiene como reflejos del pasado porque yo creo que cuando uno revisa la historia de la izquierda en este país, estas luchas intestinas, estos dogmatismos, estos sectarismos, estas tribus que se forman al interior tienden a ser mucho más tóxicas que, digamos, el resultado del conflicto con la derecha o los conservadores o como les queramos llamar. Creo que es un mal augurio en el sentido de que ya hay un ejemplo de alguien que se va por la libre y que desbarranca un proyecto que era viable para Morena. Porque estás llegando a un estado que Coahuila se va a convertir después de esta elección en el único estado, seguramente, pareciera que todo lo indica así, el único estado donde no ha habido alternancia nunca en la historia política reciente del país. Entonces, digamos que la mesa estaba servida y este asunto de que no controles tus procesos internos o no haya, digamos, estos interlocutores para tratar de sanear los procesos, te puede significar en determinado momento perder una gobernatura muy importante. Porque, a ver, si Ricardo Mejía podrá ser un kamikaze, pero ese kamikaze necesita una nave y esa nave se llama el PT. Necesita un avión para estrellarse y ese avión se llama el PT. Hoy, Gerardo Fernández Noroña, cosa increíble del PT, declara contra el presidente López Obrador. Hoy en el Congreso se lanzó Noroña con todo y dijo ¿por qué el presidente no me toma en cuenta? ¿Por qué me están peluceando? ¿Por qué me están ninguneando? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Tú qué ves, Fernando? Yo creo que, en primer lugar, Coahuila es un estado donde no había muchas posibilidades de ganar. Es decir, aun cuando, aun las últimas elecciones de Coahuila no pasaba del 25% de votos. Entonces, creo que aquí hay dos cosas. Uno, la expectativa de que solamente en la unidad se puede ganar, cosa que no lo veo aquí, y sí se puede repetir al menos a nivel federal. López Obrador es la única amalgama de todo ese masacote y todo el mundo sabe que o está con López Obrador o ese masacote se viene abajo y esto va a ser un peronismo mexicano. Y la segunda condición que veo que está a nivel federal que no se repite en Coahuila es la oposición tiene que ser atractiva. El PRI comenzó a sufrir desmembramientos todos a partir de los 90 cuando se generó la percepción que si te salías podías ganar con el PAN o con el PRD. Monreal lo sabe muy bien, por ejemplo. Pero ahorita sigue siendo mucho más caro salirte que quedarte. Y mientras sea más caro salirte que quedarte, Morena con todos sus bemoles se va a mantener. Ahora, va a ser interesante, no creo al nivel federal, sino algunos estados en donde pueda haber cierto problema en cuanto a gubernaturas, pero sí este es un tema muy interesante en una posible decisión pero no lo veo como una amenaza a nivel federal. Quizás en varios estados el año que entra. Y es un poco una llamada tensión, yo creo que para un partido pequeño el momento para ponerse caprichoso es este. Es decir, quieres mi cariño, quieres que vaya contigo, pues tienes que ponerme atención, tienes que platicar conmigo, tienes que sentarme a la mesa o me voy a poner difícil. Y no quiero ser mis hombres porque me van a tirar de cosas, pero es la bronca de tener muchas casas chicas y de tener muchas capillitas porque tienes al PT que se puede poner caprichoso y al verde ecologista que ya se está poniendo caprichoso y que vas a tener que hacer algo para encontentarlos. Manolo Jiménez, creo que estamos de acuerdo, va en la delantera, parece ser que va a ganar la elección a menos que algo radicalmente pase y este es uno de los tantos spots, como le dicen, el peña nietito, le dice Armando Guadiana, veámoslo. Aquí en Coahuila somos echados para adelante, aquí queremos mejorar siempre. Por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad y así lleguen más y mejores empleos. Para adelante con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias. Como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Soy Manolo Jiménez y aquí en Coahuila vamos para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo. A ver, ya platicamos que a Manolo se le alinearon las estrellas de una u otra forma. En el caso de que gane como gobernador, sería de los últimos rescoldos del Partido Revolucionario Institucional, lo último que le queda a la oposición, las últimas banderitas, las últimas velitas prendidas. ¿Le da para tanto? ¿Qué ves, Víctor? Yo creo, no creo que le dé para tanto. A ver, tenemos que entender cuál es el escenario que tenemos. Coahuila representa el 2.5 del electorado de este país. 2.5. Es un estado que como ocurre con los estados norteños, está muy aislado de la política centralista que tenemos en este país y eso permite que los gobernadores tengan como controles bastante más duros en sus estados. Lo que sí es que, y regresando un poco a estos conflictos de por qué tenemos un kamikaze en la política, bueno, eventualmente el PRI va a caer en Coahuila porque esa es la el curso natural de la democracia, ¿no? Y eso puede ocurrir muy pronto. Lo que sí es que, a partir de lo que haga Manolo Jiménez, que parece también un cambio de estilo en la política, porque cuando tú ves al gobernador Riquelme y lo comparas con Manolo, pues sí hay, digamos, una transición por lo menos de producto, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver cómo le va a estos años, pero de que Coahuila tiene un pendiente con la democracia, eso va a quedar ahí y posiblemente muy pronto tenga sentido lo que estamos observando en este proceso electoral. ¿En qué se convierte Coahuila? ¿En qué se convierte Manolo Jiménez para la oposición y particularmente para el PRI viendo lo que viene, por ejemplo, en el Estado de México, de lo cual ahorita platicamos? Híjole, yo creo que para la oposición obviamente va a ser el único Estado tricolor que se mantiene y yo creo que es un político que representa viejas formas, es decir, esta es la misma hechura que Duarte en Veracruz es la misma generación que los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León, jóvenes de un nuevo PRI, digamos, que terminó siendo igual que el viejo PRI y es una generación que en realidad a nivel federal ya está en desprestigio, pero Coahuila en este caso es un control del gobernador abandonando a lo que dijo Víctor, pero que sea una esperanza para el PRI, digo que el PRI necesita reventar muchas cosas, yo pienso que más bien las gobernadoras que tiene el PAN que ya fueron otra generación, otra forma de comunicar, otra forma de manejar medios, otra forma de transmitir cosas, pueden ser más interesantes que lo que vaya a ser en estos momentos el candidato del PRI. Que al final terminan siendo una especie de rescoldo, insisto, de lo que va a quedar del PRI entre Coahuila y Durango, ¿no? Exactamente. Son los dos únicos, la comarca lagunera es lo que les tocó y se acabó y a ver cuánto lo van a mantener porque al final de cuentas tienes razón, lo que nos decía Víctor hace un momento, en algún momento va a caer, en algún momento tendrá que haber transición en ese estado. Vámonos ahora sí a la joya de la corona. Delfina Gómez, este es uno de sus spots. No, 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 no más PRI, no más PRI, no, 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 no más PRI, no, 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 no más PRI, no más PRI, no, 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 no más PRI, fuera la impunidad, fuera la corrupción, fuera la indiferencia, fuera el PRI. Fuera la impunidad, fuera la corrupción, fuera la indiferencia, fuera el PRI. No, 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 fuera el plan, fuera el plan, no, 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 fuera el plan. No, 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 fuera el plan, fuera el plan, no, 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 fuera el plan. Fuera la prepotencia, fuera la ineficiencia, fuera los vividores, fuera el plan. Fuera la prepotencia, fuera la ineficiencia, Fuera los vividores Fuera el plan No, 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 fuera el plan Fuera el plan No, 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 fuera el plan No, 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 fuera el plan Fuera el plan No, 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 fuera el plan A ver, si peso pluma, con ella baila sola Ha sido muy pegajosa, claramente Esta es muy pegajosa, podrá no gustarnos Podrá lo que sea, pero Se te va quedando En fin, lejos del tema De marketing en particular, del cual platicamos Pareciera que esta es Una de las partes más agresivas De esta campaña del Estado de México En donde hubo un pacto entre las candidatas Al parecer de no atacarse En lo personal, uno pensaría Que podía haber sido una campaña Mucho más desgarradora, pero no, ha sido Bastante respetuosa, al menos en cuanto A señalamientos personales ¿Cómo lo han visto? Víctor Mancera Bueno, en el caso de Delfina Gómez, no tendría Por qué hacer referencia a la candidata que tiene En frente, porque supone que no existe Es una candidata que no juega Lo que juega es el PRIAN, ese es el mensaje Y pues en el Estado de México Se junta, como dice popularmente La gente, el hambre y las ganas de comer Es decir, Morena está muy bien posicionado Y hay un enorme hastío Entonces, es justo el momento para que Este mensaje, no más PRIAN Pues le funcione muy bien a Morena En el caso de Alejandro del Moral Le cuesta bastante más Este lanzar ataques Porque quedamos que era de la reconciliación Y que vamos a hacer una política de nivel Entonces, en estas contradicciones De su discurso, batalla mucho Para referirse directamente A su antagonista Pero creo que el Estado de México Es el escenario perfecto Para Morena en este momento Yo recuerdo, por ejemplo Un estudio del CID El estudio nacional electoral Donde mencionaban Que específicamente en el Estado de México Lo que vemos a nivel nacional Está exacerbado Es decir, Morena en su mejor nivel Mejor que a nivel nacional Y el PRI-PAN en su peor momento Peor todavía en el Estado de México Entonces, Morena tiene Digamos, el caballo de Hacienda Rumbo a esta próxima elección De este junio ¿Qué ves, Fernando Duarte? Yo veo fiesta Siempre ha venido Morena Esperanza, fiesta El pueblo, autenticidad Y eso es lo que siempre ha estado Vendiendo Morena Y otra vez ¿Por qué si el presidente Le va mal a nivel federal No pasa nada abajo? Porque la gente distingue Entre los niveles Nos gusta o no La gente distingue claramente Qué se está votando En qué niveles Aunque las pongas concurrentes Y está pasando ahorita Mucho más el desánimo O el hartazgo hacia el PRI-AN Que lo que pueda haber Estar haciendo López Obrador A nivel federal Y es lo que vemos Una fiesta Y estamos viendo Autenticidad Es decir, ves a una Alejandra del Moral Que es No muy distinta En cuanto a carisma Alfredo del Mazo Solamente que es mujer Y de pronto ves a alguien Que al menos es del pueblo Y la gente la ve Como alguien de ellos Y cuando eso pasa Les suelen perdonar A ese tipo De personas públicas Más errores Que los que les perdonarían A políticos tradicionales Por otro lado La guerra sucia Que ha estado En el Estado de México Pues no No ha podido permear Más allá Por guerra sucia Me refiero Pues a estos ataques Si bien está el pacto Entre las candidatas Se habló mucho Del diezmo Contra Delfina Gómez Cosa que ya fue juzgada Al final ella misma Lo habló en el debate Vamos No le han sacado Nada nuevo En seis años O sea Pues que han hecho En la oposición En donde ha estado Una estrategia O que esperaban Para atacar Los ataques Hacia Delfina Gómez Parecían nada más Un reciclado De la elección anterior Y en muchos momentos Fake news Entonces eso Digamos Si tú tuvieras de pronto Un verdadero ataque Una verdadera crítica Sustantiva Pues es difícil Que la gente La consuma Ahora hablás De redes sociales En el último análisis Que hace de redes sociales La UNAM Lo que señala Es que el 84% De todo lo que Lo que se dice Sobre las candidatas Son retweets Es decir Es un enorme eco Un vaso de eco Una cámara de eco Donde nada más Están escuchando Entre esas comunidades A ver otra vez El dato 84% De las menciones De las candidatas Según la UNAM En el Estado de México Son retweets O sea No están diciendo nada No hay conversación Nadie está debatiendo Sobre este tema No Salvo aquí en contracara Por supuesto Pero de ahí afuera Nadie está debatiendo Exactamente Entonces Esas comunidades Se hablan entre sí mismas Entonces Si estamos aquí de acuerdo Y estamos apoyando A nuestra candidata Una y otra vez Eso no cambia Absolutamente nada Las redes sociales Tienden a torcer un poco La visión que muchos tienen Es una narrativa Al final de cuentas Es una narrativa En torno a un tema específico Pero han mostrado algo Que a mí se me ha saltado mucho Me preocupa un tanto Un talante Muy sensible a la crítica Que viene desde la cuarta transformación El asunto de haber exigido Que bajaran a la moderadora del debate A Pamela Cerdeira Del debate que se supone Se va a hacer en un par de días Casi condicionando la presencia De la candidata puntero El hecho de que el Instituto Electoral Del Estado de México Haya cedido de manera inmediata Pues también podría ser Un atisbo del gobierno que viene ¿Cómo vieron eso? El poder de una candidata Para bajar a una moderadora Que sienten No era afín a la cuarta transformación ¿Qué opinas? Fernando Eduardo Sí, hemos tenido grandes problemas Desde que empezaron los debates Con quien moderna En ese sentido Y obviamente ha habido Y ha habido mucho cuidado Con quienes van a estar ahí Y lo que vemos aquí Es un discurso moral Es la fuerza de un discurso moral Más que intolerancia Es decir, tienes una persona Que tiene el convencimiento mayoritario Que es la persona buena Que ya la gente va a ignorar Va a ignorar lo que digan Las otras personas Por el convencimiento que se tenga En ese sentido Es decir, por más autoritera Que pudiera ser Delfina No hubiera llegado a donde llegó Si no tuviera ese grado de credibilidad A partir de una imagen propia Y la oposición Se está ignorando Que se está peleando el imaginario Y ese imaginario lo ocupa Morena Y no la vas a vencer Atacando nada más Atacando las fortaleces Y eso mismo va a pasar Quien crea que Atacando, por ejemplo A Claudia Sheinbaum Con la línea 12 La va a tirar en 2012 Y ya está vacunada contra eso Claro ¿Qué ves tú, Víctor? Yo creo que en la estrategia del PRI En esta campaña Parte fundamental del debate Porque era el momento De lo que ellos creían Era el espacio Para mostrar que su candidata Era muy elocuente Y podía, digamos Contraponerse Y plantear argumentos y tal Y a mí me parece que En el primer debate Esto no fue así Hubo una celebración afuera A la que ni siquiera fue Los propios líderes De su partido Los presidentes De su partido No dijeron ni pío Hasta bastante pasado el debate Entonces creo que Para el PRI era un momento Que toda campaña Que va perdiendo Necesita Que es ir al debate Y lanzarse frontalmente Contra el otro Vamos a ver Qué sucede el día de mañana Que hay un debate adicional Pero me parece que Hay poco interés De la gente Y insisto Me parece que Los números se han movido Muy pocos Porque la gente Ya está muy determinada No creo que el debate Vaya a ser un tema sustantivo Y la otra Vieron Me imagino ustedes El debate O parte del debate ¿Qué les pareció? O sea Fue una Ana Paola Ordórica Que sí Se inclinó mucho A favor de Alejandra del Moral En contra de Delfina El debate importó En algo Fue algo muy aburrido A la gente Pues le importó Un poquito No le importó Absolutamente nada Estaba viendo Por ahí algunos datos Y creo que Tuvo récord De baja audiencia Este debate En los medios En televisión Particularmente ¿Qué les pareció? ¿Qué tendrían que ser? ¿O cómo tendrían que ser Los debates que vengan? Fernando Duorek Creo que lo hemos hablado Varias veces A lo largo de los años Los debates deben ser Ataque Deben mostrar No solamente el ataque Sino la capacidad de defensa La labia De las personas que compiten ¿Por qué? Porque estamos viendo No solamente que también atacan Sino ¿Cómo enfrentarían Crisis de gobierno Si estuvieran en ese cargo? Y lo triste Es que hemos estado viendo Peleas de quinceañeras Con almohadas Tenemos reglas Tan restrictivas De los debates Y los debates Siempre las negociaciones Para un debate Genera mucho más controles Todavía Esa competencia Y está tan cuidado Todo Que realmente Termina siendo Aburridísimo En ese sentido ¿Tú qué viste Víctor? Yo creo que la cultura Política de este país Nos ha llevado A debates muy estériles Debates donde normalmente Lo que se plantea es Hay un espacio Habla el señor Cuando ves debates En otros países Hay una intervención Por ejemplo De moderadores A veces muy agresivos Para ver Entrele al tema Que está en la agenda Entremosle al tema Que le interesa A la audiencia En México Estamos en otra cultura Y creo que vamos A tardar tiempo En esa evolución A formatos de debate Que provoquen Lo primero Que es que la gente Los vea Les interese Y estén ahí Pienso en formatos Como Y no pensando En Europa En Argentina misma Ahora que viene La campaña Presidencial de Argentina Se dan con todo Pero con todo Con gran fuerza Se mientan la madre Entre los candidatos Y eso atrae A final de cuentas A los electores Y a la audiencia Esta es Alejandra del Moral Es uno de los spots Que ha lanzado La candidata Del PRI-PAN PRD Y Nueva Alianza ¿Sabes por qué Alejandra del Moral Es nuestra candidata? Porque fue Presidenta Municipal En Cuauhtitlanizcali Y disminuyó La delincuencia Con Delfina En Texcoco Subieron los delitos Porque Alejandra Pagó la deuda De su municipio En cambio Delfina Les descontó El 10% Del sueldo A sus trabajadores Y se lo llevó A Morena Porque Alejandra Impulsó El salario rosa Para ayudar A las mujeres Del Edomex Delfina quitó Las escuelas De tiempo completo Afectando a miles De mamás trabajadoras Fernando Dora ¿Qué ves ahí? Una campaña Negativa Que solamente Se siente En el ataque Y fortalece A la persona Atacada Y más En un momento De grandes emociones A favor De Delfina Gómez Álvarez Lo que está haciendo Es despertar La simpatía Se trata En estos casos No de atacar A quien tiene La simpatía O a quien Captúa La imaginación Sino proponer Algo distinto ¿Por qué? Porque ahorita En estos momentos De polarización Las emociones Están a flor de piel El ataque Fortalece Si se inspira Alguna alternativa Se puede llegar Pero el problema Lleva cinco años En la oposición Sin tener una idea Ni siquiera De lo que le pasó Encima ¿Qué ves Víctor Mancera? Yo veo una estrategia De contraste mal aplicada Es decir Normalmente Cuando tú quieres vender A tu candidato Vendes a tu candidato Ya lo dijo Fernando Pero más allá de eso No mezclas mensajes Positivos con negativos En una sola pieza Me parece que ya Hay algo de desesperación Sobre todo cuando tú Observas los primeros spots Que salieron Muy alegres Muy echas para adelante Yo con la gente Y ahora es un bombardeo De este tipo de mensajes Muy negativos Y que no llevan Como una cadena lógica En la estrategia De comunicación Cierro preguntándoles Últimamente Veo en la narrativa De la oposición Tratar de forzar Que Alejandra del Moral Ha alcanzado A Delfina Gómez La mayor parte De las encuestas Rechazan esta información Pero bueno La oposición intenta En la narrativa Decir Alejandra ya La está alcanzando La va a empatar Y quizá ya la vaya a superar Más en el colmo Algunos Representantes de la oposición Plumas, etcétera Escriben Bueno Si perdemos Pero por poquito Menos de 5% Todavía hay esperanza Al 2024 ¿Qué tanto pega Esta elección Esta, la del 2023 Y la del 2024 Ya sé que Puede cambiar Y que bueno O sea antes El PRI ganó el Edomex Pero luego el PAN Ganó la presidencia Pero creo que estamos En otro México Esta, la del 2023 En el Estado de México ¿Qué tanto le va a pegar A la oposición En el 2024? ¿Podría ser otra derrota Moral? Fernando Duarac Si la oposición Si la oposición ha estado En 5 años En derrota moral Es una raya más Al tigre En ese sentido Yo no veo Que cambie muchísimo Más allá De la propia Maquinaria política Que puede traer La operación en esto Que puede traer Rumbo a 2024 Una gobernatura Pero en cuanto a símbolo En cuanto a discurso Como la antesala Del 2024 Creo que se ha sobrevalorado Siempre la elección De Estado de México Y sus resultados Como parte De esa narrativa Grande De las elecciones ¿Qué ves tú Víctor Mancera? A ver Lo primero que necesitas Para ganar una elección Es que la gente Crea que vas a ganar Una elección Y eso es lo que Están intentando Estos últimos días Es decir Estamos ya En el margen de error Por eso estamos ya A punto de llegar Esto está dado así Y si bien es cierto Y digo Es un análisis Que es muy recurrente Que el Estado de México No te condiciona Necesariamente La elección Que sigue Si definitivamente Va a ser muy complicado Para la oposición Salir con un discurso A decir Bueno Si matemáticamente Sumamos los votos De PRI, PAN, PRD Y luego los segmentamos De tal manera Si ganamos Que es un poco El discurso que tienen En este momento Es que en el 21 Si sumas todos Incluyendo Si sale Si va a ser Un golpe moral Muy duro Y evidentemente Perder el control Electoral del Estado Más grande Con más electores De este país Por supuesto que pega No es la antesala Necesariamente Pero la antesala Es que ya está puesta Es que donde había competencia Era en esta elección La próxima elección O sea Si las preferencias Están como están En el Estado de México Que todos las conocemos Las que vienen Para el próximo año Parecieran plantear Que la interna De Morena Es una primaria Ya casi definitiva Víctor Pancera Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Gracias Víctor Gracias siempre Fernando Durac Muchísimas gracias Encantado Mi querido Luis Y sobre todo Gracias a usted Bonita noche Estamos aquí En Contra Car En Heraldo Televisión Cuídese mucho Sigue disfrutando De nuestra programación Nos vemos pronto Bye 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 Bye